Si señor, aquí estamos nuevamente y al que le pique, que se rasque Que la charrasca es sonora, que la danza es de rincón, que si es sabroso un gaitón Al repique de tambora, compositores que ignoran lo que es un verso creativo Siempre encuentran un motivo y se burlan de lo de otro Dale chinita a la luz, para que hablen de otra cosa, y así la gaita sabrosa se desprenda de esa cruz Parece un mismo autobús, de palabras repetidas Y la luz está perdida, con la cabeza metida, como lo hace el avestruz Dale chinita a la luz, para que hablen de otra cosa, y así la gaita sabrosa se desprenda de esa cruz Parece un mismo autobús, de palabras repetidas Y la luz está perdida, con la cabeza metida, como lo hace el avestruz Muchachos, ustedes son buenos compositores, por favor, hasta cuando las mismas palabritas ¿Dónde está la creatividad? Pa' que sea buena parranda, tiene que ser de enlozado Con gaitas del empederao, porque así es como Dios manda ¿Será que pierden la tanda de revisar lo que hacen? Y permiten que la clase se salte por la baranda Dale chinita a la luz, para que hablen de otra cosa, y así la gaita sabrosa se desprenda de esa cruz Parece un mismo autobús, de palabras repetidas Y la luz está perdida, con la cabeza metida, como lo hace el avestruz Dale chinita a la luz, para que hablen de otra cosa, y así la gaita sabrosa se desprenda de esa cruz Parece un mismo autobús, de palabras repetidas Y la luz está perdida, con la cabeza metida, como lo hace el avestruz Ajá, no me vayan a confundir ahora, protesta con insolencia Si no, van a tener que hacer como el avestruz Esconder la cabeza La protesta y la insolencia, no se deben confundir Debe dejar de escribir, quien promulga la violencia Y aquel que no ofrezca luz, en la gaita y lo que expresa Debe esconder la cabeza, igualito a la de ese rojo Dale chinita a la luz, para que hablen de otra cosa, y así la gaita sabrosa se desprenda de esa cruz Parece un mismo autobús, para que hablen de otra cosa, y así la gaita sabrosa se desprenda de esa cruz Primo y el bus de la creatividad, los dejó botado Y la musa está perdida, con la cabeza metida, como lo hace el avestruz